Elia Palacio de Mujeres Saxayacal afirma que la violencia intrafamiliar cada día aumenta y que esto conlleva a femicidios y se está convirtiendo en un problema de salud pública, por lo que se deben crear campañas de prevención desde las diferentes instituciones. Es importante que nosotras como sociedad civil, si nos damos cuenta de que una compañera, una vecina, una amiga, una hermana, alguien cercano está viviendo la violencia machista, pues que le acompañemos a los grupos de autoayuda, que le acompañemos a que reciba una atención psicológica, que conlleve, que ella eleve su autoestima y pueda poner o establecer límites. De igual manera, también es importante que las autoridades policiales desarrollen esas campañas en los barrios para que informen qué tienen que hacer las mujeres para interponer una denuncia y de igual manera, pues también garantizarles esa respuesta efectiva que permita la judicialización de los casos. Palacio afirma que otra de las peticiones es que los juzgados especializados de violencia dicten sentencia y sancionen a los agresores. Otra de las cosas que también se hace necesario es el ningún tipo de beneficio que conlleven a que este agresor cumpla la sanción establecida. Pero, como siempre lo hemos dicho, tenemos que enfocarnos principalmente en la prevención y esa prevención nos va a dar la erradicación de la violencia machista. Tenemos que actuar, tenemos que actuar prontamente para acabar con ese dolor que genera el que un agresor acabe con la vida de esa persona a la que queremos. No podemos seguir contando, no podemos seguir diciendo otra víctima más, sino que tenemos que tomar un papel activo desde nuestros hogares, desde nuestras casas, para que esto no siga ocurriendo. Es lamentable, ¿verdad?, porque sufre la familia, sufren los hijos e hijas, los huérfanos del femicidio, que es la otra cosa de la que tampoco hablamos, y que los niños, niñas también lo viven con mucho dolor, porque esta madre ya no va a estar con ellos y ellas. Entonces, tenemos esa responsabilidad y ese compromiso por contribuir a la erradicación de la violencia machista. Noticias 12, Darlen Tellez.